Esperaba por el público, por la gente y por mí. Ay, Jocker no sea peleador. No, le pregunto. ¿Qué le tiró? Le pregunto. ¿Quién es pelea en este momento? Lo que es la envidia. Ven la facha y enseguida va. Son los abdominales, Montes. Son los abdominales. ¡Qué rico! A ver ese candombe. Uy, loco. Rompeme la brisa. Ahí va. Llamame la brisa. Llamame la brisa. Llamame la brisa. Dario Pires, casonando. Ahí. Vamos arriba nosotros. ¿Va a desfilar la semana que viene? Voy a desfilar, por supuesto, en la llamada. Qué linda, Montes. Si no, cómo suena la cuerda esa. La tengo que dejar. Ya, Montes. Yo lo he dicho. Tócalo, tíjame. Hay que echarle una mano. Ya le he contado yo que es mi sueño, ¿no? ¿Salió en la llamada? Sí, pero estás... ¿Y por qué no? Peñalina, por supuesto, saldría. ¿Sí? O tocando el tambor. Creo que sí. De ciclante. Lo que fuera. Sí. Le voy a dar una bandera, que es muy cómodo. Los días de viento no sabe qué... ¡Ay, no! Y cuando llueve, además, cuando llueve. Y lluvia. ¡Ah! No, sacaste los brazos. ¡Qué impresionante! Tremendo. Si hubiera sabido que era el deseo de Lu, hubiéramos a leer. El otro día estuvimos hablando con el intendente de La Valleja. Decíamos que... La llamada de Montevideo. No, pero capaz, por lo menos, al carnaval de Melo. No, eso es diferente, el brasileño. No, pero no tiene claro. Esa quiere candombe. Quiero candombe. Candombe. Bueno, está a río sur. Contrato para el año que viene, 40, 10, 80. Tenemos a luz. ¿Qué siente usted cuando hace ese desfile? Para que sello es todo. ¿Qué siente usted cuando hace ese desfile? ¿Qué es lo que es? Siento a mis ancestros. Sí. De allá de Armenia venían. O sella, como dice nuestra amiga Cata. Sí, sí, sí. Nada, es hermoso. Es hermoso. El tambor, el candombe, es hermoso. Y ahora estoy escuchando muchos autores nuevos que hay de candombe. Porque uno se queda como en el pasado y no se escucha mucho candombe acá. Estoy escuchando, pero hay maravillas. Como el que le mostré ayer, Alejandro Luzardo, que es impresionante. Bueno, Darío, estoy trayéndoles de a poco. Después ustedes lo escuchan en la casa. ¿Y dónde se puede buscar? ¿En YouTube, en Spotify? Sí, sí, en YouTube. Pongan, por ejemplo, Alejandro Luzardo, ¿cómo me gusta? Se van a gozar, pero así, tremenda. Lo que suena en la banda, lo que cantan todos con la candombera, es el grupo. También pueden ver al Quinteto Barrio Sur. Hugo Fatoruzo y, bueno, los gurises allá de Cuarén. No, esos no son tan nuevos. El grupo no es tan viejo tampoco. ¿Y cómo mantienen el tiempo, el ritmo? ¿Cómo van llevándolo a medida que van desfilando? Porque tienen que ir controlando y son tantos en el momento como juntos. Claro. Y, bueno, se ensaya. A su vez se ensaya un corte que es como un arreglo. Que ahora se usa, antes no. Antes se iba todo derecho. Y hay momentos que sube el tiempo. Y hay momentos que lo hacen más lento. Y, bueno, hay como jefes de cuerda. Entonces, esos son los que, bueno, van para adelante cuando la aguantan. Bueno, eso como que se sigue a uno, dos. Es una coreografía extendida. Claro, son, claro, los directores de cuerda. Por ejemplo, Cachila decía que todos, viste, como que medio que se pelean por ir adelante. En la fila de adelante como los que más saben y los que van marcando. Cachila se ponía en el fondo de la cuerda. Es decir, que ahí escuchaba todo y veía todo. Y ahí se comunicaba con su hermano Raúl, que tocaba en la primera fila. Y entre ellos dos iban mirando. Vamos para atrás, vamos para él. Ahí le iban llevando. Más o menos así. Yo no sé mucho, pero más o menos lo que... Bueno, pique nos tiró, ¿eh? Todo un arte. Y qué lindo que no se corrió, ¿no? Me parece que está bueno que sea en isla de flores. Sí, sí, sí. No, tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí. Mirá, le traje un regalo para Santino. Mirá, Santino, le traje un regalo. ¿Querés? No, gracias, le dice. No, dice. El padre lo tiene así. Es precioso esto. Mirá lo que es un monito para armar el puzzle. Mirá esto. Tu padre no te lo compra esto, ¿sabés lo que es? ¿Sabés cuánto sale? Dijo que no. Dijo que no. Porque está más grande, Montes. Porque está más grande. ¿Es para chicos? Claro, es muy chiquito, es para muy chiquito. ¿Es para bebés? ¿Viste lo que me dijo? Para ansiedad. No. Se lo lleva el Paco, entonces. ¿Viste? Está bien. Ahora, después te voy a buscar otro regalo. ¿No lo quiere? ¿Por qué no es más grande? Tiene siete años. Va para más chiquito. No es para más chico, ¿no? Sí, claro. Pues yo al día de hoy armo esos puzzles. Bueno, la era post-COVID. Europa comienza a despedirse de la pandemia, señores. A buscarla que no sea. No sé por qué, porque viste que hay, no sé qué, pero bueno, esto es más suave. No sé cómo es, pero ya estamos todos podridos, que sea lo que Dios quiera. Eso pasó en Dinamarca, ¿no? Ya no hay más. Bueno, Dinamarca dijo, no hay más tapabocas, no hay más cuarentena. Dinamarca. Ahí va, sacaron todo. Se terminó la pandemia. En Reino Unido también. Pero ¿por qué se terminó si hay mucho más casos que antes? ¿Por qué se terminó? Pero hago una pregunta, y capaz que ahora lo charlamos con Galeana. A ver. En Dinamarca el otro día no había aparecido una variante de Omicron. Sí, apareció una variante nueva. Sí, sí, sí. Pero cada vez va a ser más suave. ¿Por qué saben por qué? Consideran que si la gente se vacuna y si los CTI y los centros de salud no están colapsados. No colapsan. Exacto. Y es algo que está controlado, está determinado. Les voy a decir la verdad. Si quieren, ni traigan a Galeana porque yo eso les explico. ¿Eh? El virus, ¿qué pasa? Él mismo se da cuenta, es increíble. Se da cuenta, ¿viste? Cuando la persona muere por el virus, el virus también muere. Y el virus no quiere morir. Entonces se transforma y se va volviendo más suave para no morir él también. ¿Se entiende, chicos? El virus va a quedar entre nosotros. ¿Cómo sabe usted, Monte? ¿Cómo sabe? Disculpen. ¿A usted lo llamaron del Gatch? Es una enciclopedia. Yo estaba en el Gatch, pero no quería figurar. Yo les iba diciendo ahí. O sea, agarrá para acá, agarrá por petán, cortá por petán. Segundo nombre de Google. Claro, era pelado, eran todos pelados el Gatch. Bueno, ¿se acuerdan ayer que pasó lo de la cocaína adulterada? Sí, horrible. Tremendo en Argentina. Bueno, ¿saben lo que pasó? ¿Qué pasó? Tres argentinos fueron dados de alta. Ay, no, es un horror. Qué horror. Volvieron a consumir y están internados. Ay, no, qué horror. No, no puedo creer. Bueno, son adictos, están enfermos. Llegaron a la casa y dijeron, ¿qué hago? Me quedé un poco. Ay, qué horror. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer? El falopero se tiró de cabeza. No. Claro, preferiría que te haga mal antes de tirar. No, no diga eso. Yo no puedo creer vos. No se puede creer el tema de la adicción. Eso habla, pinta lo que es la adicción. No importa que sabe que sea. Pero comprale a otro del otro barrio. Qué horror. No, y las autoridades salieron a decir que por favor los que habían comprado las últimas horas que tiraran la cocaína. Sí, va a ser difícil, ya te digo. Y sabés qué, evitaron una catástrofe. Sí. Porque habían 20.000 dosis para vender. ¿20.000? Bueno, ahí. Venden alrededor de 250.000 dosis por día. Por día. Una locura. Disparate. Qué increíble. Ahora te das cuenta que tienen la vida de cuánta gente en sus manos. Porque, claro, es una cosa que es incontrolable. Le ponés un par... No, igual... Estás casi pasaron de la raya. 70 años en el trono del imperio. La reina Isabel. No se puede quedar. 70 años. Vio pasar todos los sucesos. Los Beatles, el fin de la guerra, internet, lo que quieras vos. Pandemias, todo. Pandemias, todo. Vio jugar a Morena, el cholo del canal de Río. Ella y Mirtha Legrán no se han perdido nada. No se han perdido nada. Vieron la extinción de los dinosaurios. Vieron el pueblo que había. Y este dato es bueno. Porque la reina Isabel, ustedes que usan crema, chiquilina, que se cuidan tanto. ¿Cuál es el secreto? La reina Isabel usa una crema facial que cuesta... ¿Cuánto? Mirá. 2.000 dólares. 200 dólares, 2.000 dólares. Sí. 10.000. 11. 11.000 dólares. No, 11 dólares. Ah, 11 dólares. 11 dólares. La monarca es muy coqueta y elige desde su juventud el mismo producto de belleza. El producto ingresó en la lista de proveedores reales en 1969. ¿Verdad? Desde el 69 usa esta crema de 11 dólares. Viste, Marta, no precisás toda esa crema que usás vos, la centra de tortuga embarazada por un tortugo. Ah, qué dice, Marta. Qué dice, Marta. No precisás todo eso. Monta. De 11 dólares. ¿Te das cuenta? Del 69 el mismo... No, todos los meses le traen un fraco. Mi suegra, mi suegra... Permítame desconfiar, pero bueno. Sí, capaz que sí. Mi suegra que dice, ay, me mantengo así gracias a la crema anti-age. Pero le están robando la guita, suegra. Ay, no. ¿Cómo le va a decir eso, Monta? Le dije, le tengo que decir la realidad. Está más arrugada que frenada a gusanos. No, qué maldad la suegra, Monta. Que es pata de dinosaurio. ¿Pero tiene el secreto de la crema o no lo tiene? No tiene nada. Es la doctor selva y de acá. Igual, Monta, las arrugas son marcas de la experiencia. Exactamente. Por eso yo no me hago nada. Yo no me toqué nada. ¿No tiene Botox? Nada. ¿Qué hace, Monta? ¿Qué se toca ahí? Acá me puse un poco. No. Pero la cara no la toco. Sí, afuera. No, bueno. Hubo un rebaje porque no se aguantaba más. Juicio. Había ropa interior posible. Bueno, Ronaldo culpó a Romario de llevarlo de fiesta en una concentración para sacarle el puesto. Es buenísimo. ¿Te acuerdas, no? Romario jugaba así. ¡Ah, qué duplo! Ronaldo. El gordo Ronaldo. El mejor de todos. El mejor de todos. Pero Romario también. Romario era tremendo. No, pero yo estoy hablando de los Ronaldo, no Cristiano Ronaldo. Ah, sí. El gordo Ronaldo. Y de la época de Bebeto también, ¿no? Bebeto. Estejaba así, ¿no? Bebeto. ¿Qué hacía C? Eran imparables. Ronaldo, el máximo goleador de la selección brasileña en la historia de la Copa del Mundo con 15 tantos contó que su compatriota y antiguo compañero Romario Chapulín, actualmente senador de Brasil. Romario es senador de Brasil. ¡No, no, 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 no! Bueno, acá tenemos a un Saralegui. Todo fiestero. ¿Viste que Romario era una fiesta tras otra y coso? Ahora el senador de Brasil lo llevó de fiesta durante la concentración de la Copa América de Bolivia en el 80 y 97 para cansarlo y quitarle el puesto. Se puede creer. Eso se usaba en el carnaval de antes, ¿sabían? Entre las murgas. ¿En serio? Claro, el otro día iba el Teatro Verano, el Facu, que salía en tal murga. Y aparecíamos dos o tres de la otra murga, ¡Facu! Y como eran todos borrachines, ¡vamos a tomar una, Facu! Y sí, tomamos una. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡No! Que eran las nueve de la mañanera y el Facu estaba volviéndome. ¡Qué fatal! Se supo que algo parecido, y esto es lo importante de la noticia, pasó en el partido de Uruguay contra Brasil. ¿Se acuerdan de las eliminatorias? ¿Qué? El partido que tuvimos hace dos fechas, que partimos 4 a 1. 4 a 1, igual de Suárez. Exactamente, también pasó algo similar. ¿Vos? Varios jugadores uruguayos, esto es un dato que ni Jocas lo tiene. ¿En serio? Varios jugadores uruguayos, recién me llamaron. A esta hora. A las 4 de la mañana. A esta hora. Varios jugadores uruguayos, a varios jugadores uruguayos los llevaron a un baile, con la diferencia que fue adentro de la cancha. El baile de nuevo. ¡Corte breves! ¡Corte breves! ¡Qué golpe! ¿Verdad que es lindo el chiste para un viernes que ya viene con los restos? ¿Ven con los restos? ¿Te acordás que había pasado algo de denuncias, pero con la selección chilena? Sí, claro. La esposa del golero. Bueno, estuvo a punto de irse la Sarte de la Dirección Técnica de Chile. Que no fue que ellos habían salido a decir que fueron a cortarles el pelo. Exacto. Entró gente a la concentración incluso. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué lo tiró? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se escapan? Ronaldo, esto que contaban con Romario, ¿saben cómo hizo para la concentración? Se fueron, le dijo, nos vamos hoy de noche de joda. Puso una escalera desde el coso del hotel, desde la habitación del hotel. Le consiguió. ¿Movió? ¿Escalerita? No, no puedo creer. Vamos. ¡Qué demente! El blooper de un arquero. El blooper de un arquero de la selección de Argentina. Que se llama Juan Musso. Debe ser suplente, ¿no? Ah, por la foto que publicó. ¡Oh! ¡Qué poco! Subió por error en una foto donde se lo veía desnudo. ¿En serio? Sí. El arquero se percató rápidamente del hecho, borró la foto. Pero... Se volvió a tomarse la misma, pero ahora vestido. Quedó archivo. Claro. Porque la foto... La gente saca impresión de pantallas enseguida. Claro, porque armó toda una habitación con corazones para la señora. Ay, me muero. Y sacó una foto para decirle cómo la estaba esperando. Pero el reflejo... Había un espejo allá en un costadito. Espejable. Donde se ve a él sacando la foto desnudo. Ay, no te lo puedo creer. Después sacó otra vestido. Claro. Sacó otra vestido y dijo ese. Eh, eh... Ay, pobre, me da lástima. No la vi, me contaron. Me contaron igual. Siempre es el me contaron, ¿no? Bueno, fue sin querer. No, uno se ríe, pero no es fácil, digo, que te pase. Pero, Monte, ¿a usted le pasó algo? Me pasó. Ay, no, Monte. Y claro, la subí la foto. ¿Pero subió la foto a las redes o se la mandó a alguien equivocado? No, subí a la foto a las redes. ¿Y cómo era la situación? ¿Por qué salió así? Porque yo, este, nada, me quise sacar una foto para romper todo ese día las redes, hacer T-Trending Topic. T-Trending Topic. Entonces... Ah, fue a breve, usted quería que se viera. Fue a breve, fue a breve. ¡A breve! Yo saco la foto para hacer T-Trending Topic. ¿Y qué pasa? T-Trending Topic. Sí, es una cosa... Después te explico. Es cuando te miran mucho. Y, este, saco la foto y no me dio cuenta que yo tengo un espejo. Tengo un espejo... ¿En el techo? ¿O sea, con todo? En el techo tengo, pero tengo... En toda la pared también tengo un espejo con luces. Yo no dije nada, fue ella. Es raro que Marianita sepa dónde está. ¿Pero usted sacó la foto arriba o sacó...? Yo saqué la foto en un ángulo fotográfico, ¿viste? Yo hice curso de fotografía. Entonces la saco en el ángulo y salía así yo, con la enfigia así. Lo están observando, Monti. Hay público acá, Monti. Incluso a la cámara le faltaba un trípode y yo lo solucioné. Una pata del tío. ¿Qué pasa? Claro, no sabes lo que viví después de eso. ¿Por qué? Porque eso se viralizó. Y después no... Estuve que aguantar en la calle, digo, el escarnio público. Ay, qué feo. De las muchachas. Mirá, mirá el de la foto. Felicitaciones, me gritaban. Que Dios lo conserve. De repente una señora que iba a buscar el pan, ¿viste? Que Dios lo conserve, mijo. Que Dios lo conserve. Digo, cualquier cosa a las órdenes, me gritaban. Cualquier cosa a las órdenes. Entraba a una carnicería, por ejemplo, y todo el mundo se ponía contra la pared. Digo, es feo. Mirá que no es... Es difícil, yo estuve en... Préstame que voy a jugar al béisbol. Y este... La pasé mal. Mirá que estuve en manos de... Hasta el día de hoy estuve en manos de psicólogo, yo por eso. Cuatro psicólogos. Bueno, pero tiene que tener cuidado con lo que sube, Monte. Tiene que tener cuidado, Monte, con estas fotos de las que sube a las redes. Sí, sí, hay que tener cuidado porque yo estoy muy... No, Monte. Estoy muy medicado yo. Ay, qué horrible. Qué horrible, Monte. Y no me hacen nada las pastillas. Uy, qué feo. Señores, me voy para el barrio sur. Vecina, vecino, arríme, sea la asociación cultural que hoy hacemos las cantadas a ritmo de candombé. Qué lindo. Les llamo tres que nos acompañen. Aparezca alguien por ahí que nos vamos a compartir por ahí. ¡Opa! Está re copado el Monte. Bueno, atención. El verano se vive...